Hola yoguis, hoy tenemos un tutorial de Vada Konasana. Entonces, está lo mismo, volvemos a una de estas posturas que estéticamente es fácil, aunque hay muchas personas que en cuanto intentan hacerla se dan cuenta que se encuentra una situación un poco compleja, lo que visualmente era sencillo, les resulta súper difícil. Y esto es muy común cuando encuentras personas que al juntar las plantas de los pies en Vada Konasana tienen las rodillas casi a la altura de los hombros. Entonces, vamos a ver distintas formas en las que podemos ayudar a que esta postura sea eficiente. Hola yoguis, hoy vamos a ver un tutorial de... Hola yoguis, como veis ya estoy preparado para este tutorial de Vada Konasana y lo que vamos a explorar son distintos ajustes y trucos que podemos hacer, porque no todo el mundo esta postura que estéticamente parece sencilla, a no todo el mundo le resulta ni sencilla ni eficaz de realizar. Muchas veces encontraremos gente que al llevar los talones hacia las caderas, sus rodillas se quedan súper arriba. Y por supuesto el acto de flexionar, de generar la flexión en Vada Konasana, le resulta imposible. Bien, uno de los problemas que encontramos aquí es la mera acción de coger tus pies y tirar de ellos. Porque si me pongo de lado, lo que os vais a dar cuenta es que, imaginaos que estamos con las piernas estiradas. Y ahora les pedimos a los alumnos que doblen los pies. Generalmente nadie va a hacer esto y va a flexionar las piernas en el aire. La gente lo que suele hacer es esto, dobla aquí y luego se coge los pies y tira. Pero fijaos ya lo que está pasando en mi espalda. Si yo estoy sobre mis isquiones y ahora cojo mis pies y tiro de ellos, voy a redondear la espalda, por lo tanto voy a generar retroversión en la pelvis, mi pelvis va a pivotar hacia atrás, tiraré de los pies y ahora me voy a encontrar con que no puedo volver del todo a los isquiones. Mis isquiones, si yo estaba sobre los isquiones así, mis isquiones ahora están así. Estoy ya, digamos, sobre la parte de atrás de la cadera y ya se acabó, ya no puedo hacer nada. Sí, técnicamente podría tirar de los glúteos, ¿vale? Pero al hacer eso se me han separado los talones. Si yo quería los talones aquí y tiro de las nalgas, ¿vale? Y lo sigo haciendo, creo que os vais dando cuenta como me voy yendo hacia el final de la esterilla. Por lo tanto, esto no es eficaz. ¿Cuál es el principal truco? Teniendo en cuenta todavía que no estamos viendo una situación en la que la persona tiene las rodillas tan arriba. Lo que vamos a hacer es, como habéis visto antes, que nadie lo hace, pero es algo que deberíamos empezar a hacer, pondremos las manos en el suelo y utilizaremos primero los flexores de nuestra cadera, activándolos para juntar la planta a los pies. Todavía no forzando a que se vayan hacia las caderas del todo, pero si os dais cuenta aquí tengo la columna bien estirada, me estoy reclinando y al flexionar las rodillas y flexionar también mis caderas, los pies llegan a una distancia en la que directamente ahora podría flexionar Vada Konasana, pero vamos a intentar cerrar eso un poco más. Entonces, en vez de tirar manualmente los pies, lo que voy a hacer es bascular yo la pelvis. Y aquí tenemos la ventaja. Si cuando tirábamos de los pies la pelvis generaba retroversión, ahora lo que vamos a hacer es generar anteversión. Voy a levantar mis caderas, voy a bascular la pelvis, de tal forma que ahora los isquiones se muevan hacia atrás, toda la cadera va a rotar, es decir, va a generar anteversión. Y además ya estoy ligeramente inclinado, ahora basculo, fijaos de nuevo, levanto, aprieto los pies uno contra el otro, roto internamente los muslos para que las ingles se muevan hacia atrás y la pelvis genera anteversión, y ahora basculo. Y ahora ya tengo este espacio de talones a caderas reducido. Y fijaos que mis rodillas, os diría que están incluso más bajas. Vamos a hacer la prueba súper rápido para que tengáis, digamos, visualmente la diferencia. Si yo de aquí cojo y hago esto, no estoy haciendo nada, no las estoy forzando, aquí está mi rodilla, ¿vale? Fijaos más o menos, ¿ok? Y si ahora hago esto, ¡boom! Es radical el cambio, las rodillas están mucho más abajo y de nuevo no estoy haciendo nada. Lo bueno es que si ahora hago, ¿vale? Mis rodillas descienden más, pero sobre todo tengo de nuevo los isquiones anclados al suelo y ahora realmente puedo permitir que los fémures roten y flexionar. Y si llegas, pon la frente al suelo fantástico, ¿ok? Está guay, sobre todo para tu cuenta de Instagram. Opciones para las personas que, por ejemplo, tienen ese problema en el que no hay flexibilidad en la cadera, en la espalda a lo mejor alberga bastante tensión y se encuentran ya con esta redondez que como encima lleven las rodillas aquí están más redondeados como cayéndose hacia atrás. Desde luego hacia adelante no parece que vayan a ir. Lo que utilizaremos son bloques. Entonces podemos empezar con un bloque o dos bloques. En este caso voy a poner dos bloques pero uno al lado del otro en la altura, digamos, más baja. Y la idea es que si tú ves que tu alumno o te ocurre a ti las rodillas, si aquí está mi cresta ilíaca y su rodilla está por encima de la cresta ilíaca, Bada Konasana va a ser muy complicada. Igual que la mayor parte de las posturas sentadas con las piernas cruzadas. Así que lo que haremos es elevar las caderas para que estén a la misma altura o por encima. Si me siento sobre los bloques cresta ilíaca claramente por encima de las rodillas y aquí es donde trabajaría tu alumno. Si estás sentado sobre los bloques es más difícil hacer todo este trabajo de levantar las caderas y vascular. Fundamentalmente porque no vas a poder luego mover las caderas hacia adelante porque entonces bajarías de los bloques. Pero en así lo que le pediríamos al alumno es que aprietas los pies el uno contra el otro, levante las caderas, las pivote hacia atrás echándose ya hacia adelante y ahora dejando que tus caderas desciendan lo que va a hacer es inclinarse. Agarrarse los pies o no es cosa tuya. Puede poner las manos en el suelo o si lo estás haciendo tú porque te ocurre esto de que las rodillas quedan muy arriba pones las manos en el suelo y lo que buscas ahora es alargar la columna. Piensa menos en bajar y más en estirar y luego progresivamente vas caminando. No intentéis, último consejo, no intentéis esto de poner los codos en la parte interna de los gemelos o los muslos y empujar para abrir como si estuvieses abriendo una almeja porque lo que va a ocurrir es que una vez que dejéis de empujar las rodillas volverán a subir a donde estaban. Si vas a hacer eso necesitas generar una acción isométrica en la cual vas a oponer resistencia. Entonces, trabajaríamos, me voy a bajar de los bloques para que lo veáis de frente, trabajaríamos de la siguiente forma. ¿Vale? Quitemos los bloques. Si, por ejemplo, yo tuviese las rodillas a esta altura, ¿vale? Voy a empujar con los codos y voy a oponer resistencias. Mis piernas se van a activar, lo cual lo voy a notar en la cara interna de mis muslos, ¿ok? La musculatura que son los abductores porque lo que están intentando las piernas es abducirse. Tú las quieres abducir con los codos pero las piernas se oponen para abducir. Y lo que haríamos aquí es más que flexionar, crear más espacio. intervertebral. Estiras la columna y respiras. Y después de tres, cuatro respiraciones, exhalas y dejas que las piernas se relajen. Y lo que vas a conseguir es una cosa que se llama reflejo de Golgi, es que tus piernas desciendan un poco más, tus rodillas bajen un poco más. Y a continuación, vuelves a poner resistencia y sigues extendiendo la columna. Ahora, esto no quiere decir que si lo haces durante media hora tus rodillas acaben en el suelo, pero lo puedes hacer digamos en fases de tres. Es decir, lo haces tres, cuatro respiraciones, relajas, bajas un poco más, vuelves a activar y estirar la columna. Tres, cuatro respiraciones, relajas, tus rodillas bajan un poco más y la tercera vez que lo hagas es muy probable que ya des con el límite. ¿Vale? De nuevo, y desciendes. Pero es muy probable que hayas conseguido un rango de movimiento mucho mayor que si simplemente hubieses estado empujando con las rodillas. ¿Ok? Bien, eso es todo por ahora. Sí que, esto es algo un poco más avanzado pero os lo voy a dejar caer. ¿Qué pasa con la gente que es súper flexible y dice, ya Borja, todo lo que me has dicho a mí me la trae al pairo porque a mí me llegan las rodillas al suelo y pego la frente al suelo? Ok, pues súbete los pies. Entonces, lo que haríais ahí es, por ejemplo, coger dos bloques, podéis empezar con ellos en su posición más baja pero para que quede visualmente interesante en el vídeo los pondremos en esta posición y ponemos los pies sobre los bloques. Ahora haríamos todo ese mismo trabajo levanto las caderas alargo la columna aprieto los pies uno contra el otro basculo la pelvis pivotando las crestas ilíacas la parte frontal de las crestas ilíacas hacia delante y me siento y ahora lo que puedo de nuevo es extender la columna y empezar a descender. Aquí el flexible va a poder seguir avanzando porque una vez que tus rodillas tocan el suelo y que la cabeza toca el suelo ya has llegado a tu límite es decir, hay compresión de las rodillas contra el suelo y la frente o la cara contra el suelo. Para eliminar esa compresión esto no quiere decir a lo mejor también has llegado a tu límite per se es decir, no solo porque llegues al suelo sino porque ya no das más de sí pero si subes los pies en unos bloques y ves que tus rodillas pueden seguir bajando hay casos de gente con una movilidad muchísimo mayor en las caderas que necesita esto para poder llegar a utilizar esa movilidad o ese rango de movimiento. Ok, yoguis Bala Konasana es una postura fantástica porque pasamos muchas horas sentados y realmente libera muchísimo del tejido de la pelvis y todo el espacio interno de la pelvis donde se asientan nuestros órganos y aparte la articulación sacroiliaca. O sea que es una postura que podéis practicar todos los días sin tener que poneros la ropa de yoga y preparar todo para hacer yoga. Simplemente la hacéis estando sentados podéis ver una serie y practicarla. Namaste y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Gracias! ¡Gracias!